Bienvenidos a una sección de redes y cosas peores ofreciéndoles una disculpa por no estar en persona en el estudio pero nos encontramos trabajando, estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Metropolitano de Tampico aquí en la víspera del informe de la Presidenta Municipal de Tampico profesora Magdalena Peraza Guerra Ha dicho la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra que será un informe austero y que la mayoría de las cosas no va a tener ahí un guión donde estar leyendo sino que ella ha dicho en varias ocasiones yo he estado en todas las obras, en todas las actividades, en todas las acciones me lo sé casi todo y esto desde luego te van a estar entregando ahí una memoria USB sobre las actividades que han desarrollado y también ya está en las redes sociales, en el Twitter sobre esta actividad que desarrollará la maestra Magdalena Peraza Guerra que es una también de las tuiteras de todas las acciones que realiza el Ayuntamiento de Tampico, Ray Sí, así es, un informe como tú bien lo reiteras austero, enfocado hacia el contenido y que por supuesto toda la gente va a poder seguir en vivo por diferentes canales, por televisión a través de Televisa del Golfo pero también a través del portal del gobierno municipal de Tampico www.tampico.gov.mx va a tener transmisión en vivo de este importante evento que es aquí donde nos encontramos y donde ustedes posteriormente podrán ver este video en nuestra página www.tampico.com.mx Cuéntanos Ray, ¿qué hay para hoy? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre la tolerancia y el respeto para personajes y sucesos públicos en las redes sociales y esto pues ahorita lo ha acontecido el fin de semana los dos sucesos importantes que acontecieron a nivel nacional e internacional nos lo dejan ver y nos hacen, nos presentan una oportunidad muy interesante para hacer una pequeña reflexión Primeramente tuvimos el encuentro de Vox el sábado por la noche entre el señor Márquez, el boxeador mexicano, boxeador con nacional Juan Manuel y Manny Pacquiao, que me parece que es filipino tú debes de saber mejor Así es Eres un buen comentarista deportivo a todo esto Bueno, pues se suscitó el combate, la pelea, la contienda deportiva en la cual Juan Manuel Márquez noqueó impresionantemente a Manny Pacquiao en una revancha a consecuencia de encuentros deportivos previos, polémicos incluso y pues posteriormente la gente fue muy directa hacia comentar cómo fue el noqueo, hacia burlarse, hacer referencias y el sábado por la noche el Twitter y el Facebook no se hablaba más de otra cosa que de la pelea Había comentarios de orgullo nacional con frases muy típicas, muy características de nosotros nuestra indios y gracias, pero también había una serie de burlas hacia la esposa del boxeador que perdió porque las cámaras de televisión la mostraban en llanto muy preocupada mientras su marido estaba fuera de sí entonces eso se suscitó en Twitter un hashtag como sufro como la esposa de Pacquiao y donde se mofaban diciendo que pues estaba actuado que pobrecita, que esto se desarrollaron dinámicas y concursos invitando a los usuarios enviar sus fotografías noqueados como Manny Pacquiao y eso se estuvo hablando durante la noche del sábado madrugada del domingo y todavía en las primeras horas de la mañana del domingo cuando se suscita o se filtra la información de la entonces desaparición del avión de la cantante grupera Jenny Rivera entonces a partir de ahí, como por arte de magia tanto en Facebook como en Twitter el tema cambió y ahora todo fue comentar sobre la supuesta desaparición y en las primeras horas cuestionaron cuestionaron la veracidad de que si era cierto o si no era cierto un compañero nuestro de Radio Fórmula el señor Joaquín López Dóriga, el Tiche empezó a manejar como se ha estilado que lo esté haciendo en redes sociales información exclusiva él fue el que le metió un poquito de veracidad o seriedad al asunto al decir al confirmar que estaba el avión desaparecido posteriormente a lo largo de la tarde se asustaron que si estaba, que no estaba ya empezaron las autoridades del estado de Nuevo León donde se perdió la señal y de donde la cantante despegó lo empezaron a confirmar que el estatus se encontraba desaparecido y a media tarde pasó después de esto un fenómeno muy interesante que no por decir, no por llamarlo yo interesante quiero decir que fue correcto amigos sino se empezó a suscitar una serie de burlas hacia la persona de la cantante fallecida ahora que ahora ya sabemos lamentablemente perdió la vida en este accidente empezó a suscitar una serie de burlas sobre su aspecto, su condición física el tipo de canciones que cantaba situaciones de su vida profesional y personal que estas a la vez generaron una reacción de un grupo numeroso de gente criticando el hecho de que la gente se estuviera burlando de una persona que finalmente había desaparecido que había perdido la vida en consecuencias muy trágicas y que sin duda entristecía y provocaba dolor en fanes en admiradores pero también desde luego a sus familiares directos cosa muy respetable Bueno Ray, yo te agradezco mucho esta información ya casi nos vamos nos escuchamos y nos vemos si Dios quiere el próximo martes Ray Así es Alcides, muchas gracias un saludo a todos Buena tarde Buena tarde, un abrazo a Raimundo Pérez Ponce Buena tarde